Quiero darle gracias a Rhonda y Doug por su ayuda y todos en el RMMFI que ayudan y no los ven esta noche o casi nunca a mí me ven bien, pero sin ellos no podemos hacer este éxito. Gracias a todos. Gracias. Ahora vamos a comenzar están listos todos. Listos bueno. Mi computadora agarró una pantalla. Bueno y ahora no voy a ponerle en slideshow porque no está trabajando no sé por qué. Voy a dejarlo como está. Y esta noche RMMFI taler de ideas. Este es el clas fin de evento de discurso. Gracias a los jueces tenemos a Rhonda, Yula, Sandy, Doug y Gonzalo. Y cuatro patrocinidad del premio. El ganador de este evento de hoy ganará un premio de 250 dólares. Gracias a primer fondo comunitario de suroeste. Y para ser claros, este premio es para la mejor presentación de hoy, pero esto es a cada quien todavía va a recibir su subsidio de 300 dólares. Esto nomás es un extra premio. Gracias a todos. 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 bueno espero que no haya mucho ruido aquí porque estamos en práctica todavía solamente viene aún a un cuarto bueno está bien está bien dime dime cuándo está listo más listo que nunca bueno listo y ok buenas tardes mi nombre es Jaime Hurtado y el nombre de mi negocio es JND Ultimate Printing and Embroidering nos especializamos en embordura serigrafía en grabado láser y mucho más servimos al Valle de San Luis y alrededor si necesitas órdenes especiales o simplemente quieres algo para ti o para un regalo llámanos estamos disponibles para orden para órdenes pequeñas y grandes trabajamos directamente contigo y personalmente contigo para complacer tus necesidades si estás listo y quieres ordenar un algo simplemente o quieres un por supuesto no esperes y llámanos al 719 490 93 80 también puedes mandarnos un mensaje a nuestro correo electrónico JND Ultimate Embroidering gmail.com o visitarnos en nuestra página de internet a jndultimateembroider.wixsite.com slash forward save también puedes visitarnos personalmente a nuestro domicilio que está en el sitio 571 colorado JV112 en centro colorado 81125 gracias y llámanos cuando necesites algo gracias Jaime muy buen trabajo Jaime Jaime yo tengo una pregunta si me permite me gustaría saber qué te inspiró a hacer a montar este negocio si yo siempre he tenido en mi mente hacer algo para mí yo dije si voy a trabajar arduro va a trabajar duro para mí para mi familia este entonces yo quise siempre en un negocio nunca tuve nunca yo yo estaba guiándome más entre como se dice memorabilia pero encontré un amigo que él tenía su negocio y con su con su hermano y no funcionó y él me enseñó las cosas que él estaba haciendo que es lo que está haciendo ahora y me interesó porque es algo que que lo hago yo y la gente y se ve cuando la gente lo usa o sea se ve a todo alrededor y a veces caminando con mi hijo mira estas son las que hicimos mira esas camisas son las que hicimos o esas chamarras o y y es ver es bueno verlo que otra gente no se ve no muchísimas gracias gracias alguien más ahora bueno ahora tenemos a lucia lucia está lista lucia hola perdón hola está bien bueno dime cuándo está lista a comenzar ya estoy lista mi nombre es lucia miranda y el nombre de mi negocio sería frida ice cream shop porque quiero comenzar este negocio bueno hay varias razones por la cual me gustaría iniciar este negocio independencia financiera crecimiento personal y profesional dar empleo a otras personas emplear como estudiantes y a otras personas flexibilidad en horario a mí me gusta mucho estar involucrado en las actividades de mis hijos en la escuela entonces eso me daría a mí más flexibilidad siendo mi propia a mi propia patrona tener nuevos retos todos los días siendo dueña de un negocio yo sé que tendría nuevos retos todos los días y ayudar a igual a otras personas a crecer si yo crezco porque no ayudar a alguien más a hacerlo el producto que ofrezco en mi negocio sería una variedad de meriendas como por ejemplo un churro bar que serían churro baskets churros rellenos churros de churros shakes de churros igual un snack bar que serían elotes elotes chorreados dorinachos y bobalicios que serían como fraps de boba y smoothies de boba también y royal treats que esto no tiene no puede faltar que serían royal treats de oreos, strawberry, bananas serían diferente una variedad de lo que vendería pero eso serían como un ejemplo a mis clientes potenciales sería como en general de todas las edades pero creo que tal vez los chicos tuviera más potencial sería un poquito más por la razón de que les gusta más salir a tomar un helado a salir con amigos pero también sería familiar igual lo que hace lo que haría un único y especial mi negocio es que en nuestro pueblo no hay muchas opciones para salir a tomar un helado un café o lo que sea entonces sería para salir a comer una merienda un helado igual personalizaríamos para el gusto de cada cliente. si a este cliente. si a este cliente le gusta de esta manera así lo haríamos y también sería un lugar acogedor y muy bueno para tener una reunión de negocios una reunión de amigos lo haríamos como en este ámbito y mi negocio aún no existe. entonces eso sería como un plan algo que a mí me gustaría hacer en un futuro y claro que si algún día lo pongo en práctica y se realiza claro que los invitaría a todos para la para los invitaría para la inauguración y ponerme a sus órdenes. y creo que esto si tiene alguien alguna pregunta. yo tengo una pregunta Lucía muy buen trabajo en tu presentación. en qué pueblo quieres poner este negocio? me gustaría ponerlo en centro. es el centro ok. porque es un pueblo pequeño no tenemos nada de hecho no tenemos un lugar donde los jóvenes puedan juntarse con el resto de sus amigos a tomar un helado a charliar a estar en el internet. entonces me parece que sería algo súper padre. no claro y muy muy necesitado en esa área. segunda pregunta es cuando has visto todo este proceso de desarrollar tu idea de negocio. ¿cuál es tu primer paso? ¿en qué vas a invertir tu pequeño subsidio? ¿cuál es el siguiente paso para tu? ¿qué quieres abrir? mi primer paso sería buscar el local primero que todo un buen local para que sea invitador para las personas. segundo sería invertir en el en el como en las máquinas refrigeradores en todo lo que se necesita para empezar a trabajar. claro ok muchas gracias gracias. gracias. gracias Lucía. gracias. no es un negocio que tengo pero sí es algo que visualizo y me encantaría tener en algún futuro. todo todo empieza con una idea. es lo importante. gracias por invertir en este programa. muchas gracias. 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 gracias Lucía. bravo. bueno ahora tenemos a mariana. está lista. mariana. 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 yo creo que le tienes en mute. no escucho nada ronda. ahí está. digo Beatriz. hola. mariana. ¿me puedes escuchar ahora? no. tengo todo el volumen en mi computadora pero yo no escucho. es un tiempo. ¿ustedes lo escuchan? sí. voy a voy a escribirle en los comentarios para que sepa que le escuchamos y que ya puede empezar. ok. le voy a decir el mío pero yo no escucho nada. ok. mi nombre es mariana ribera pérez. el nombre de mi negocio es mariana's cleaning. y quiero empezar mi negocio. mi propio negocio porque soy madre soltera y quiero pasar más tiempo con mis hijos. asistir a las actividades de la escuela o a sus juegos deportivos. y teniendo mi propio negocio podré tener los horarios a los que yo pueda ir a hacer el trabajo. con el tiempo podré dejar el negocio a mis hijas que ellas lo sigan trabajando. cuando yo sea mayor y ya no pueda trabajar y dar empleos a otras personas. mi servicio es de limpieza de casas y oficinas. tengo 15 años de experiencia trabajando para otras empresas y otras personas. es un placer para mí realizar este trabajo. poder ayudar a otras personas a que su casa esté limpia y cómoda. ya que algunas no pueden hacerlo ya sea por su edad o ocupaciones. mis clientes potenciales serán las personas adultas y los estudiantes. muchos viejitos ya están incapacitados o enfermos, deprimidos y quiero ayudarlos a ellos. lo que hace mi negocio que sea especial es tener bajos precios para las personas de bajos recursos y las personas mayores. y que será un negocio familiar para ayudar con los estudios de mis hijos. y ser un ejemplo para otras mujeres en mi misma situación. que si se puede superar y salir adelante siendo una mamá soltera. se pueden comunicar conmigo por medio de mi email o el mi celular por lo pronto. es mariana 7 4 20 20 arroba gmail.com o a mi celular que es el 7 20 2 9 6 9 8 2 5. y pienso hacer flyers tarjetas de negocio para comenzar a repartir en las casas. y en algunos lugares donde me dejen ponerlas y poner anuncios en las redes. en las redes sociales. este es mi presentación. muchas gracias. bravo mariana bravo. preguntas. a mariana que hacen en este proceso de este programa que has identificado como tu tu obstáculo más grande para para establecer este negocio. as real dijo que no se podía oír entonces le voy a poner en el en los comments su pregunta por favor. ok. si porfa yo pensé que lo había alegrado. y yo no sé si no están hablando a mí o quién están hablando y en el chat el chat mariana. si mariana. perfecto. no sé si no están viendo las preguntas. ya. a lo mejor seguimos con la siguiente persona. si. ok. lo que hace que sea mi. lo que hace que mi negocio sea especial es que tendré bajos precios para las personas de bajos recursos. y las personas mayores. ya que muchos de ellos están enfermos o deprimidos y no lo no lo hacen. ok. gracias. gracias. bueno. ahora. mayanine. esta lista mayanine. si. si. si estoy. bueno. mi nombre es mayanine sainz dueña de mias events. nos especializamos en planear organizar y decorar eventos sociales como bodas quinceñeras fiestas infantiles y todo tipo de eventos sociales. contamos con el mejor servicio de renta de mantelería sillas trono centros de mesa y mucho más. nos localizamos en alamosa colorado y trabajamos en todo el valle de san luis y sus alrededores. para más información contactarnos al correo electrónico mias.event.planner.gmail.com o a la página de facebook mias events o al teléfono 719-580-6980. nos ajustamos a cualquier presupuesto. en mias events hacemos tus sueños realidad para que tu evento luzca espectacular. no esperes más y contáctanos ya. gracias. oh muy bien. bravo. 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 mayanine. si. excelente trabajo. este. ¿cómo se diferencia el servicio que tu provees en comparación a otros que pueden proveer servicios similares? ah, se diferencian a la perfección. trato de que, por ejemplo, cualquier evento en el que me contratan sea de lo mejor. mayanine. ah, desde que empezaste ha cambiado tu idea, ah, este taller, desde que empezaste este taller ha cambiado tu idea y explica cómo, por favor. si ha cambiado mi idea, porque al principio pues nada más era referente a hacer ciertas decoraciones, pero conforme vas aprendiendo, conforme vas avanzando, miras videos, convives con gente, pues ya vas adecuando ciertas cosas y otras cosas. por ejemplo, tengo ahora, eh, otro proyecto que en el principio yo jamás pensaría que sería agregar un, un photo booth de 360, no sé si lo han escuchado. Entonces, de esa manera pienso yo que, que ha cambiado un poco de empezar, por ejemplo, con hacer nada más un arco de globos, ahora hacer un photo booth de 360. Perfecto. Perfecto. Muy amable. Gracias. Bravo, madame. Oh, tenía preguntas, Sargent. Más preguntas. Beatriz, no es una pregunta para los participantes. Estoy teniendo dificultad de poner mis puntuaciones en la hoja de puntuaciones. Bueno, ¿qué, qué, qué está pasando? No puedo poner nada. No. Creo que le tienes que dar permiso como. Exacto. No tengo permiso para editar el, el documento. Doug, ¿le puedes dar permiso a los jueces para que se puedan entrar sus, sus scores? Sí, sí, en un momento lo siento. Estoy, estoy respondiendo a Mariana, ha preguntado sobre la grabación activada. Esto es simplemente para los empleados de ARM MFI, grabamos todos los pitch nights y así que no se preocupen si ven ese anuncio en sus pantallas. Ahora mismo voy a compartir. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a seguir. Y tenemos a. Nereida. 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 Gracias, Nereida. ¿Está lista? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nereida Tapia. Soy dueña de Tacos Nere LLC. He empezado este negocio para poder tener mi propio horario de trabajo y así tener más tiempo para convivir con mi familia y cumplir mis sueños de tener mi propio negocio. El producto que yo te ofrezco es comida, tacos, tortas, quesadillas, burritos, aguas frescas y soda. Y también tengo paquetes para eventos. Mi cliente potencial es el público y lo que hace mi negocio único y especial, sabor, calidad y servicio. Yo trabajo en todo el Valle de San Luis y me puedes encontrar al llamar al 719-298-2743 o mandar un mensaje en correo electrónico a tacosnere arroba gmail punto com. Estoy para servirte. Llámame y con gusto te atenderé. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Nere. Nere, es muy bonito verte participar en este programa. Especialmente de donde estabas hace un par de meses cuando empezaste a trabajar con nosotros. Una pregunta para ti. Ahorita durante el invierno, donde no hay tantas oportunidades para eventos afuera con el estilo de la troca de comida. ¿Cómo has cambiado tu plan de negocio? Bueno, trato de hacer no más eventos para fiestas en los subterráneos de los trabajos de la papa, todo eso así por para paquetes para eventos, pues fiestas y todo eso. Ya me llaman de los subterráneos y me dicen queremos comida para 70 personas para 100 y eso ha ayudado a poder salir con todo porque ahorita la troca no incluso no la puedo mover por. Todo se congela, todo se congela el agua, todo sabes y trato de trabajar así como nada más eventos. Nere, le tengo otra pregunta. ¿Qué hace que tu idea es especial o única? Yo siento el sabor mexicano. Siento que es como original un taco. La calidad, te doy un taco grande, bien servido, con todas las verduras, con agua fresca y todo y el servicio que doy. Siempre tratando de de llevar suficiente para que toda la gente quede satisfecha, coma y vuelva a repetir. Y cuando dicen ya está bien y la gente siempre queda satisfecha y eso hace que mi trabajo sea único y especial. Gracias. Gracias. Yo también tengo una pregunta. Soy soy Sandy. ¿Ahorita dónde estás? ¿En Centro o Alamosa? Pues como trabajo de eventos, soy todo el Valle de San Luis. Vivo en Alamosa, pero como me distribuyo todo el Valle de San Luis, en del Norte, Centro, Zaguache, Alamosa, donde quieran el paquete para eventos. Yo voy y ya voy y hago hasta donde ellos quieran, lo que es el Valle. Gracias. Ok. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, ¿podría repetir el número de teléfono a donde me puedo comunicar? Sí. ¿Hora? ¿Puedes? ¿Yo? Ah. Es que mi computadora no se escucha, me conecté mi teléfono. ¿Le estás preguntando a la Nereda por su número de teléfono? Sí. Es 719-298-2743. Gracias. Lo agarró. Mariana, lo agarró. El número. Bueno. Sí, ya lo tengo anotado. Bueno, gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno. Bueno, y ahora tenemos a Saúl. ¿Saúl está listo? Sí, yo creo que ya estoy listo. Bueno. Bueno, bueno. Tal vez pueda que pierda servicio porque ando manejando, nos tocó trabajar en Denver hoy. Bueno. Y vamos, camino a casa, o si me desconecto, pues hay mil disculpas. Está bien, y con cuidado. Wow. Ok. Entonces, pues déjenme voy a empezar a ver cómo sale esto. Mi nombre es Saúl Hurtado y yo he realizado una compañía de construcción para satisfacción completa al cliente. Hacemos todo tipo de construcción, desde fundación hasta techados y todo entremedio que incluye el framing, tabla roca, electricidad, plomería. Ponemos ventanas, puertas, desde adentro de tu casa hasta afuera. Hacemos patios, cemento, cercos. Estamos localizados en centro colorado y trabajamos todo el valle de San Luis. Tenemos precios compatibles y todos nuestros trabajos son garantizados, son asegurados. Así que háblenos para nuestras consultas gratis, estimados gratis, al 719-480-4361. Nuestra compañía es Bunches Art Construction. Esperamos tu llamada. Esperamos tu orribles de ti pronto. Gracias, Saúl. ¿Tenemos preguntas? Saúl, ¿cuál es el nombre de tu negocio? Construcción. Perdón, lo escuché. Countryside Construction Countryside Construction Ok, gracias Bravo Saúl, bravo ¿Tenemos más preguntas para Saúl? Yo tengo una pregunta Le quería preguntar a Saúl Saúl, ¿me puedes describir por qué quieres empezar este tipo de trabajo? Sí, de eso pues yo yo trabajé mucho tiempo para un contratista hace muchos años y este trabajo siempre me ha gustado, me gusta este trabajo con mis propias manos, me gusta tomar orgullo de todo lo que hago y y por supuesto me gusta la agricultura también pero yo creo que me dio una gran oportunidad y la tomé yo me gustaría pues yo tener más tiempo con mi familia para mis hijos mis hijos están chiquitos y pues quiero verlos crecer quiero estar ahí en todos sus juegos quiero estar no quiero perderme de nada entonces yo haciendo esto también estoy haciendo lo que a mí me gusta y a la misma vez estoy poniendo todo mi esfuerzo a mi familia a mis hijos y no me pierdo de nada tengo mis propias horas mis propios días de trabajo y pues me puedo mover más libremente ok y otra pregunta por cuánto tiempo le has tuvido a esta compañía apenas empecé este año yo ahorita pues tengo meses de aprendizaje todavía hay mucho que aprender y yo quisiera aprender mucho más del negocio quisiera aprender mucho más de cómo manejarlo de de aprender a un nivel profesional y pues esa es mi meta muchas gracias Saúl tengo una pregunta desde que has estado en este taller o laboratorio de ideas ¿ha cambiado tu perspectiva desde el principio hasta ahora? no ha cambiado porque yo la idea la he tenido por muchos años y hasta apenas ahora pues se me perdió el miedo y decidí hacerlo y pues dedicarle todo mi empeño a lo que yo ya tenía en mente perfecto bravo Saúl gracias a ustedes gracias y ahora tenemos a Talita Gaby Gaby está lista sí bueno bueno hola ¿cómo están? me llamo Talita Gabriela Espino estoy localizada en Alamosa, Colorado y mi compañía se llama S&G Designs mi número de contacto es 719-992-8361 mi empresa se basa en hacer tazas personalizadas vasos camisetas sudaderas y mucho más para cualquier ocasión especial como baby showers bodas quinceañeras y bautizos si me contratas a mí y a mi empresa te aseguro que nuestro objetivo es asegurarnos que tus regalos personalizados sean únicos y con material de calidad invertimos nuestro tiempo para que usted esté satisfecho con nuestro producto bueno gracias Gabi bravo bravo tenemos preguntas para Gabi y una pregunta para Gabi de parte mía Gabi a ti siempre te han gustado hacer las manualidades o como empezaste este negocio tan creativo pues a mí siempre me ha gustado como dibujar o poner stickers en cosas y me gusta a mí mucho trabajar con mis manos y pues yo siempre he sido muy creativa así y a mí siempre siempre me ha gustado mucho eso cuando lo veo en TikTok o en Facebook siempre me ha agarrado la atención claro muchas gracias definitivamente para esas cosas se necesita gracia y tener las ganas de hacerlo yo a veces veo cosas en TikTok las trato y son un desastre en mis manos yo tengo una pregunta también Gabi como le ha preguntado los demás que hace que tu que tu idea sea especial o única de los demás porque hay muchos que hagan como personalización de los sweaters y eso si hay muchas personas que lo hagan pero conmigo yo voy a hacer todo lo posible para darles un producto que esté bien hecho que dure mucho tiempo y que pues que los hagan feliz y pues dárselos rápido también porque cuando ordenas cosas así duran mucho tiempo a veces un mes y a veces si te lo dan rápido pero es más fácil para aquí en las personas en el valle que puedan agarrarlo y no tener que esperar un mes para que llegue de otros lugares yo también tengo una pregunta Gaby donde ves tu negocio o donde te ves tú en los próximos tres meses veo mi negocio creciendo y pues yo aprendiendo más de este negocio cada día porque en los negocios siempre hay lugar para crecer entonces van a vamos a cometer errores y luego y vamos a también a triunfar y yo creo que en tres meses pues voy a empezar a aprender y hacer más y más producto perfecto perfecto gracias bravo tenemos más preguntas alguien yo si me puede repetir el número de teléfono que no lo alcancé a notar si es 719 992 8361 bueno gracias muy muy bien trabajo y ahora tenemos a Catalina Catalina está lista Catalina está lista ya me oye ya sí sí no me oye bueno dime cuando está lista ya bueno hola mi nombre es Catalina Aguilar el nombre de mi negocio es Creaciones Gardenia porque que que quiero comenzar este negocio hay varias razones por las cuales quiero comenzar este negocio independencia financiera ser mi propio jefe trabajar en lo que realmente me gusta mi negocio es en renta de mesas sillas mantelería para cualquier ocasión también hago manualidades de resina rosarios y pulseras portarretratos llaveros plumas tapaderas para enchufes marcos de matrícula mis clientes potencial es un general en todos edad no hay un grupo especial con cual vendo más lo que hace único especial mi negocio es que todo es hecho a mano y hay una variedad de diseño colores y gustos también que el producto se elabora al gusto del cliente y como él lo puede él lo puede precios muy flexibles que es fácil comprar me gustaría ponerme a sus órdenes me pueden contactar al 719 580 0476 o también por el email aguilarcatalina 23 arroba yahoo.com estoy disponible en cualquier hora el día favor de no duden contactarme con cualquier pregunta muchas gracias y espero hacer negocio con ustedes bravo catalina bravo bueno ahora tienen tienen preguntas si yo tengo una pregunta catalina me gustó mucho su presentación y me gustaría saber que le inspiró a montar este este negocio pues lo que me inspiró a hacerlo es que a mí me gusta mucho el trabajo de manualidades siempre soñé con mi sueño de abrir un negocio en eso y pues me gusta mucho ese trabajo gracias alguien más catalina desde que empezaste este laboratorio ha cambiado tu idea no no ha cambiado porque es lo que me gusta hacer y quiero seguir adelante y quiero crecer más gracias perfecto no ha cambiado alguien más bueno gracias y bravo catalina otra vez bravo bueno ahora tenemos a nisa nisa está lista claro claro que sí buenas tardes buenas tardes bueno estoy lista buenas tardes soy nisa álvarez ayudo a clientes que busquen cualquier tipo de promoción ya sea para sus negocios o simplemente personalizados trabajamos plasmando cualquier tipo de logos con estampados o sublimados que estén a nuestro alcance o ideas que tenga el cliente ya sea en sudaderas camisas tazas trombos y tarjetas me pueden contactar en redes sociales como nisas closet y más ahí encontrarás videos fotos e ideas de mi trabajo o también para cualquier información o dudas al 719 937 9881 estoy ubicada en Alamosa Colorado tengo envíos a todo Estados Unidos y me gustaría servirles y ayudarles y les recuerdo que tus ideas valen mucho para nosotros sí bravo bravo nisa gracias bueno tenemos preguntas nisa cómo se llamaba tu negocio creo que lo has dicho en el email pero se me olvidó perdón mi negocio se llama nisas closet y más nisas closet y más gracias nisa qué te motivó a empezar tu negocio simplemente a mí fíjate que una de las cosas que me gusta son las redes sociales tiktok y cosas así se me da se me da estar en pantalla como dice mi madre yo he mirado que mucha gente compra por medio de las redes sociales yo me basaría más como por medio de redes sociales tener mi propia web página que todavía no la tengo pero mis principios cuando empecé aquí en el valle no tuve mucho éxito pero gente de california de texas y todos me empezaron a ordenar y eso para mí fue como wow entonces para mí para mí las redes sociales y medios de comunicación por ahí es es una de las maneras fáciles para vender y para promocionar también sí ay muy bien gracias gracias alguien más yo tengo una pregunta Anissa me puedes describir porque quieres abrir este tipo de negocio claro que sí mira a veces muchas veces queremos comprar como dicen anteriormente queremos comprar por medio de por medio pues menos cosas en la en las redes sociales si las quieres comprar y a mí se me hace una de las maneras muy fáciles y se me da hacer diseños y se me da a darles idea a la gente de lo que pueden regalar porque no nada más es comprar para ellos mismos si ellos quieren hacer un regalo ellos están en Arizona y quieren mandar el regalo a California podrían confiar en mí en que yo haría ese trabajo por ellos y se los enviaría a esa persona y es igual para negocios si gustan promocionar negocios a cualquier evento o personalizado simplemente para un regalo sí ok perfecto muchas gracias 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 y otra vez bravo Nisa que muy bien bueno y ahora tenemos a Claudia Claudia está lista y nomás disculpan un poquito porque ando un poquito también enferma así que sí mis disculpas ok buenas tardes mi nombre es Claudia Villa quiero comenzar mi propio negocio con una troca de tacos porque quiero ser mi propia jefa y ser una mujer de negocios quiero crecer y crear nuevas oportunidades en el ámbito empresarial y en un futuro abrir restaurantes en diferentes áreas para crear empleos y así ayudar a mi comunidad especialmente porque vivimos en una área rural y ocupamos más negocios para nuestra comunidad en mi negocio sabrosuras el nicle estaremos ofreciendo una variedad de los mejores tacos acompañados con sus sabrosos ingredientes rica salsa y una deliciosa bebida lo mejor que estaremos dándoles la bienvenida con una sonrisa y un lugar cómodo donde puedan disfrutar de sus deliciosos tacos sabrosuras el nicle tiene las puertas abiertas para toda la comunidad y sus alrededores todos son bienvenidos sabrosuras el nicle está localizado en 37 corona street center colorado buscanos como sabrosuras el nicle en facebook instagram y snapchat haz tu orden al 719 480 9032 muchas gracias y esperamos recibir de su apoyo se la creyeron todavía no existe este negocio pero este negocio es a mi futuro bravo bravo claudia excelente bueno ahora tenemos preguntas yo tengo una pregunta muy buena energía claudia entonces este negocio todavía no está oficialmente existencia pero como has probado tu comida como has hecho órdenes de tu casa en fiestas puedes explicarnos un poquito más de eso mi familia es muy grande casi siempre que cocino soy la primera que me dicen te toca el plato principal entonces siempre cocino la verdad somos muchos casi siempre cocino para más de 50 personas por lo bajito nada más para la familia si ya tenemos invitados esto el otro entonces hago mi dicho siempre les he dicho más vale que sobre y no que falte entonces siempre cocino más de lo que me dicen o más de las personas que van a venir para que no se quede nadie sin comer soy preparado para fiestas familiares para la iglesia de la comunidad donde asisto y me hablan las personas ya saben y me hablan y me dicen cuánto cuánto de carne necesito para este evento cuánto de pozole necesito para este evento para cuántas personas necesitamos o sea que aunque no me digan que lo haga me siento muy contenta porque los conocidos que saben que cocino me hablan para tomarme en cuenta y decir cuánto pudiera hacer y lo más mejor es que cuando se acabe el evento siempre me hablan y me dicen oh si nos acabamos estabas bien y hasta sobro Claudia yo no tengo una pregunta sino dos comentarios bueno primero tengo hambre ya así que buen trabajo pero el otro comentario me ha encantado lo que has dicho sobre más vale que sobra etcétera etcétera debería ser tu lema es buenísimo así que muchísimas gracias a usted gracias gracias otra vez Claudia y ojalá que se siente mejor gracias gracias más preguntas no bueno ahora sigamos y la última estudiante tenemos a flor flor está lista hola buenas noches sí estoy lista gracias ok buen día mi nombre es flor aguilar y mi negocio lleva por nombre globilandia con flor o balloon land by flor estoy ubicada en el 183 brown street en center colorado y mis servicios los he puesto en práctica por el valle de san luis y sus alrededores estoy ofreciendo mis servicios de decoración con globos cortinas flores y más dependiendo de la ocasión te puedo ayudar con tus eventos ya sea graduaciones baby showers bodas 15 años fiestas infantiles etcétera estoy a tus órdenes para esas grandes transformaciones de un lugar común a un lugar mágico el cual con los globos y esos pequeños detalles se puede lograr todo esto es con la intención y el compromiso que me apasiona hacer sentir bien a mis clientes con mi trabajo también ofrezco pintar las caritas de los niños los bebés los adolescentes y hasta los adultos el cual cuento con pinturas especiales para la seguridad de mis clientes me satisface el hecho de mirar esa sonrisa en cada uno de los niños los cuales con cualquier detallito en su carita o en sus rostros se ponen super felices todo esto es con la intención y el compromiso que me apasiona hacer sentir bien a todos mis clientes incluyendo los niños contáctame por mi facebook como floraguilar y en mi número de teléfono 719-580-6103 gracias y estaré a sus órdenes bravo flor gracias bueno tenemos preguntas yo le iba a preguntar si tienes la idea de conectarse con uno de los otros que van a vender como los tacos o comida para las fiestas sería muy buena la idea de hecho tengo una amiga que ella ha hecho un poquito de bailes para las quinceañeras o esas cosas entonces ya basado en ella me dice oye estaría padre que tú te pusieras conmigo yo haciendo los baldes de las quinceañeras y esas cosas y tú las decoraciones entonces sí lo he pensado pero por el momento pues estoy actuando sola la única que me ayuda un poquito es mi mamá a veces en las decoraciones y sobre todo mi hija pero hasta ahorita pues las ideas siguen creciendo y quiero quiero seguir y seguir con miedo la verdad porque sí tengo miedo pero ya he hecho algunas algunas decoraciones me ha ido muy bien gracias a Dios y y de hecho ni siquiera he puesto fotos en Facebook no soy muy de redes sociales tengo miedo a las críticas te voy a ser sincera pero solamente con las personas que les he hecho algún evento de ahí se ha corrido un poquito la voz y con eso he tenido mucho trabajo entonces me siento bien contenta con lo que hago y le digo sobre todo pues los niños los niños son mi satisfacción la verdad bravo muchas gracias perfecto de nada y no sé por qué no está trabajando mi video no puedo salir en la cámara pero ya lo intenté está bien flor gracias así no pasa bueno y Doug tenías preguntas sí perdón acabo de recordar flor me gustaría saber cómo te ha servido la el este taller de ideas en cuanto a tu negocio ha cambiado tus planes u otra cosa pues la verdad que sí una pues ya puedo hablar más con más gente creo y este yo pienso que no hay que tener miedo me me ilusioné tanto cuando conocía a Zarell y a a esta otra muchacha con la que comencé el comienzo del banco también entonces dije pues también miré la idea de las otras personas que pusieron sus tacos y del taller mecánico de los muchachos en Durango entonces dije sí se puede claro que se puede y sobre todo me encantó más porque estas clases han sido en español que es el primer lenguaje de de nosotros como hispanos entonces dije claro que en Estados Unidos hay oportunidad y claro que la podemos tener en español entonces por eso me animé más ese día estuve tan contenta que luego me fui al banco a buscar a la muchacha y agarrar información genial muchísimas gracias sí gracias a ti yo tengo una pregunta muy buena presentación Flor ¿por qué los globos? ¿qué le gusta tanto de los globos? ay no sé pues no en sí los globos pero me gustan mucho los colores me encantan los colores como de los arcoiris de las cosas alegres el momento que le pones color a algo hace la diferencia le digo he hecho eventos en la escuela en cumpleaños en cositas simples y le he metido un poquito lo de pintacaritas de los niños no soy profesional yo sé que no pero me encanta ver cuando con cualquier arquito de globos son lo que comienzas a inflarlos ellos están tan contentos que ya ya les hice el día entonces me gusta mucho el color dar color a todo lo que está alrededor de nosotros y pues la satisfacción de la gente me he encontrado con gente que le ha encantado mi trabajo me han pagado más y también he tenido la pues tristeza un poquito de personas que ok bueno entonces a lo mejor eso es lo que me desanima también pero hay de gustos a gustos el gusto se rompe en géneros y todos pensamos diferente y para todos hay así que para adelante claro muchas gracias Flory y esto va para todos siempre va a haber gente ahí que nos va a criticar que no les va a gustar lo que estamos haciendo y hay que a veces no escuchar a esas esas voces hay que escuchar a gente como los que están en esta clase compañeros del área que se quieren apoyar ante sí mismos así que no sigan echando ganas Flory eso eso le importa sus lobos están bonitos y si usted está feliz siga feliz muchas gracias y si están el simple hecho de temerlos y de de comenzar a inflarlos digo cualquier decoración hace la diferencia en cualquier pared así que que pues ahí le vamos a dar hasta hasta donde se pueda con un poquito de miedo pero pero ahí estoy tenemos más preguntas bueno ahora quiero darles unas gracias a todos y si tienen su tienen el mute quiero que que se descuiden de su y bravo a todos muchas gracias muchas gracias gracias a todos pero no se vayan ahora queremos ahora queremos vamos a debilaciones y y que sigue pero mientras Doug me hace el favor a poner los jueces en un breakout room si voy a crear los breakout rooms para los jueces y los demás se van a quedar acá con así que tengo un poquito más de giles y mientras que hablamos de esto los jueces van a y solo me permiten un minuto para crear en lo que hace eso Doug y a hablar un poquito más del fondo fortaleza claro ok gracias perdón otra vez felicidades a todos sus sus presentaciones estuvieron fantásticas y siempre me gusta escuchar de todos los diferentes tipos de negocios que podemos tener aquí a colorado rural y claro pienso que lo que aprendí es que este grupo de emprendedores les gusta mucho la fiesta entonces vamos a tener que hacer una fiesta muy grande cuando haya solecito pero otra vez felicidades a todo dos partes más de información claro ahorita Bill les va a hablar un poquito más sobre el bootcamp y el lanzamiento donde van a poder recibir más educación pero si ustedes sienten que ya están en un lugar donde están listos para invertir en su negocio y en su idea el fondo fortaleza está aquí para ustedes ahorita o al final cuando en unos meses cuando acaben si deciden hacer el segundo programa entonces si ustedes sienten que ya están listos y quieren empezar en un plan de negocios para ganar un préstamo del fondo fortaleza por favor mándenme a mí un email voy a poner los dos emails en el chat y voy a poner mi número de celular entonces esa opción siempre está abierta y otra vez son dos diferentes opciones la primera son préstamos hasta 10 mil dólares al 1% fijado y la segunda son préstamos hasta 50 mil dólares al 3% igual interés fijado entonces por favor si quieren aprender más otra vez este programa está abierto no importa cuándo segunda parte es yo sé que aquí noté que hubo mucho de personas preguntando los números de teléfono a otras personas a mí se me hace que cuando les mandemos los emails para conectar información para los subsidios les voy a mandar un un formulario chiquito donde me den su nombre el tipo de negocio número de teléfono y a mí se me hace que vamos a mandar un directorio para que todo el mundo sepa quién está haciendo qué y se puedan mantener en contacto al menos que ustedes no quieran compartir su número nomás no lo no lo avisen pero vamos a tratar de coordinar coordinar eso de mi lado gracias gracias como siempre gracias gracias por todo y ahora estamos tenemos aquí el trayectoria del emprendedor de RMM FI bueno y se acuerdan cuando empezamos teníamos idea el sueño y idea ya acabamos y bravo ahora se comienza el lanzamiento el plan el lanzamiento estás aquí y pueden ver aquí estamos aquí y el campo de entrenamiento lanza tu negocio taler solidar el lunes 30 de enero de 2023 ya no ya se acabó el otro año como se fue muy rápido si los digitales el campo está tardar 12 semanas comienza el día primero de febrero hasta el día 19 de abril hay dos o tres clases de la semana y programa de mentoria plan de negocio y provisiones financieras y para un otor otor de dos mil quinientos dólares y mucho más bueno nos puede decir cuándo están listos para poder presentar el ganador y puede dar poquito más información de cuando voy a empezar a mandar aplicaciones para enlace a tu negocio bueno ronda querías hablar poco de eso pienso que ronda no está aquí a mí se me hace que tú ibas en el cuartito en el cuartito no sé cómo se dice en la situación bueno y esto tiene toda ronda puedo y si me dan un minuto sabes que yo te puedo ayudar solamente asegúrense de estar checando su email van a recibir comunicación de ronda garcía específicamente que les va a mandar una aplicación para si quieren continuar en este programa más intenso de 12 semanas entonces si están interesados nomás chequen su email me imagino que no va a pasar hasta enero porque ya casi llega navidad entonces nomás estén pendiente si tienen algún problema en alguna aplicación siempre pueden contactar mi amigo y también y los podemos reconectar con vía con ronda así está bien lo dejamos así por ahorita bueno un poquito más y tengo un calendario que tiene toda esa información bueno bueno a saber está bien que les mando el calendario que tiene todos los días que tienen que haber sus para poder ver sus aplicaciones yo los estudiantes no no entendí la pregunta I'm sorry oh está bien yo está bien quemando el calendario a los estudiantes que dice todo que va a pasar antes del campo ah no pues no sé no sé cuál es el cómo lo hace el calendario esto lo dejo en las manos tuyas y de ronda o de si pero eso dijo y yo digo yo porque iba a ver qué días no lo puedo hallar ahora el no puedo hallar el primer de año calendario perdóname pero si los mando por email está bien con todos sí bueno bien tengo una pregunta sí no sé para mí me funciona por decir porque nos mandas el mensaje por email y a veces no traigo mi computadora conmigo y a veces no recibo los mensajes o si salgo o algo y cuando me han mandado los mensajes por celular casi nunca dejo mi celular que salga son para personalmente como si me mandaras un recordatorio esto va a pasar o esto va a pasar porque el día de ayer que me mandaste el mensaje pues no importa donde esté pude agarrar el mensaje y sin embargo si es por email batalla un poquito más porque a veces no no tenemos acceso a la computadora o no tenemos internet para meternos a chequear el email si por favor bueno bueno así nada lo hago gracias yo le iba a preguntar también podrían pasarme el número de teléfono de Azarel nada más tengo el de Yanny el de usted y el de Ronda esos números quieres y te mandamos te los mando después de esta noche a muy bien porque creo que también a mí ya ve que yo lunes pasado tuve problemas para entrar a la junta de de sum el lunes a mí también me funcionaría en mensajes regulares para estar más al pendiente bueno muy bien muy bien por favor sí sí muy bien claro que sí hay más preguntas y y quien dijo no se dice iphone así que bueno 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 estamos listos sí bueno yo fui la elegida para decir la noticia esperada de todos ustedes es la pregunta del millón no entonces fue un poco difícil definir quién sería la persona todas sus presentaciones fueron excelentes y entonces nos dejaron a nosotros como jueces en una situación un poquito difícil pero tenemos que elegir a una persona esa persona demostró mucho entusiasmo y está bien preparada para lo que se le venga encima la ganadora fue flor aguilar wow en serio felicidades flor muchas gracias ahora flor vas a recibir su regalo de parte de ronda garcía ella te va a contactar ok híjole muchas gracias este pues me encanta me encanta lo que hago y qué bueno que les pareció que estoy preparada porque así más me va a quitar el miedo eran que sí gracias el grano bueno gracias a todos todos y ya ya estamos ya ya es el fin de esta presentación y gracias a todos y me ha dado mucho mucho gusto a poder facilitar estos clases con estos estudiantes magníficos gracias a todos adiós gracias 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 a ti gracias a Amanda y gracias a los a los a mentores yula sandra y gonzalo que pienso que nunca no nos hemos conocido pero gracias gonzalo gracias feliz navidad a todos sí feliz navidad aquí también feliz navidad a todos próspero negocio próspero negocio por el favor de Dios gracias